y hola a todos bienvenidos a mi canal en el episodio de Pokémon GO hoy vamos a hablar de los iniciales de Hisuji en el pasado ya hemos hecho un par de vídeos sobre ellos tengo que decir pero en este caso quiero hablar un poco sobre un poco una teoría que hay por ahí y además como les dije hay más temas que tratar de lo que es esta pantalla de aniversario de hecho hay una cosa más que nos queda después de esto potencialmente pero bueno ya hablaremos de ello primero para quienes no sepan en la pantalla de este aniversario lo que pusieron fue a Oshawott como inicial normalmente aquí para que no se para los que no sepan ponen los iniciales de la próxima generación como un guiño y vienen blablabla pero aquí casualmente se están poniendo hey Hisuji ok así que Hisuji es lo que hay que estar pensando en esta ocasión tendremos por ahí a Oshawott aquí a Rowlett obviamente para Samuro de Hisuji de Sidoi de Hisuji y en este caso aquí a Typhlosion de Hisuji con el Sinequil ok así que ok primer teoría y primera cosa que se levanta aquí antes de ir a ver sus estadísticas y posibilidades es el hecho de que estos tres este pues bueno son iniciales saben y fuera de eso hasta el momento ya estamos para sólo nos quedan community days de agosto septiembre octubre y noviembre quedan cuatro community days nada más durante este año y después de eso ya no hay ningún otro este digo ningún otro mes seleccionable porque ya diciembre es el típico community day que mal llamado aniversario y entonces me pongo a pensar ok tal vez ya para esas alturas ya queda muy poco tiempo para que simplemente estén los tres iniciales seguidos de de Kalos saben porque es una cosa que se esperaba para este año que es como casi que ha fijado suceder que tal si lo que tenemos son dos community days repetidos que serían Sinequil y Oshawott pero para que evolucionen en Hisuji y un community day nuevo con Rowlett para que evolucionen de Sidoi pero de Hisuji de pronto y este community también podrían hacerlo dos por uno con Rowlett pero algo me dice que podrían aprovechar y hacer no que no sea dos por uno con con Rowlett para de Sidoi para de Sidoi de Hisuji pero en fin eso es muy interesante para mí porque Niantic estaría dando los dos community days de Pokémon que ya fueron liberados Shiny sin que estén gastando o quemando otro Shiny y nos estarían dando uno nuevo que sería muy hype por ejemplo esto podría verse dentro de la siguiente temporada particularmente lo pensaría lo que no sé quiero dejarlo ahí porque me intriga y me parece interesante no sé es curioso no puedo decir que vaya a ser así obviamente siempre es una idea que surgió por ahí pero curioso me parece curioso me parece y si sería la primera vez que se saltan generacionalmente las cosas y Rowlett sale primero Shiny antes de que salga la sexta generación o ninguno de los otros dos de séptima es me queda clarísimo pero claramente esto es una situación muy diferente a la que hemos tenido en el pasado nunca hemos tenido una forma alternativa de un inicial de este estilo de ningún estilo de hecho así que bueno en fin eso ahora hablando desde Rowlett y su situación de Sidoi de Hisuji como Pokémon como tal va a ser bueno es planta volado si planta volador así que obviamente ya no perdemos el rollo fantasmagórico tenemos que es 3275 donde max sea lo que le da chance de caber en cualquiera de las tres ligas potencialmente sin mayor situación va a ser ataque tener ataque 213 defensa 174 y estamina 204 donde quiero que nos dejemos en esta en defensa porque es un poco baja no es malo que les quede claro no es una cosa que eso es demasiado baja no pero le como que le falta un pelín saben por lo que la estamina le tengo que compensar y quedan en un intermedio les diría que tiene una resistencia general por debajo del promedio pero lo bueno es que tiene un decente ataque así que podríamos empezar a verlo como un potencial cañón de cristal así que tal vez sería la situación que estamos viviendo aquí ahora vamos a ir a los movimientos que podría aprender porque algo que me pareció particularmente interesante sobre Sidoi de Hisuji es el hecho que tiene rápidos muy buenos o muy interesantes primero podemos ver que en general aquí estoy en la parte 1 no aquí está la parte 1 disculpas tenemos tornado como una opción lo que está bastante bien fuera de eso también tenemos hoja mágica como otra opción lo que también está bastante bien tajo aéreo también está por ahí fuera de eso también está garra hombría por acá y psicocorte por acá aunque tengo que decir no hay que negar que golpe roca también es una opción a ver golpe roca no le ayudaría en nada seamos sinceros ojalá que si es que se le ponen golpe roca porque no hay antic ponganle un segundo movimiento de cualquiera de los otros que acabo de decir técnicamente de verdad con qué hoja mágica o tornado algo así ya podríamos ser mucho más garra hombría no sé y por cierto garra hombría de una vez agárrenle y también pónganselo al de al de al de este alola no me acuerdo si lo tiene hecho pero en fin eso eso es lo que tengo que decir son muy buenos rápidos son muy buenas opciones de rápidos fuera de eso tiene pájaro osado que es interesante llueve hojas que es interesante hoja aguda que es muy interesante de hecho aquí hay mezclas de movimientos muy buenas para él si se han dado cuenta ahí y vean que además la la el set de posibilidades de movimientos que hay en jizui es un poco reducido por lo que que calce con tantos movimientos de go que están bastante bien juntos nice a eso 10 de 10 sin mencionar cosas como llegue impacto y perra yo este sin fin rapidez también está aquí ojo que esa es otra opción peligrosa pero si en el igual también anda por ahí en fin tiene cosas para tener un buen set de movimientos y eso me gusta mucho 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 en decidido hay de jizui sigamos con typhlosion de jizui que es fuego fantasma ya lo hemos mencionado anteriormente y tiene una situación parecida a la decidida y su y de hecho pero bueno máxima en 3385 teniendo un ataque base de 238 aún más alto de hecho que decidido hay de jizui pero esa es la diferencia que hay aquí 172 de defensa es muy parecido si no es que virtualmente identificó si 174 lo que tiene legislación decidu hay 177 de estamina y eso es un problema porque ahora estamos con que las dos cosas están más bajas por lo que sí o sí este man es cañón de cristal más aún si lo ponen en este ultra y en máster hay que ver pero igual va a ser frágil sin importar que sin importar que aunque sea 100% maxiado hacer va a tener un porcentaje de fragilidad ahora no es súper cañón de cristal ultra fácil que esto lo vuelven a ver y se revienta no pero sí que está ya como la balanza está tirada para ese lado claramente sin ninguna sin ninguna duda que puede aprender nuestro amigo este tenemos infortunio bloque o que ataque rápido lo que es asco no pero ya en serio por el fortunio ascuas pascuas nada mucho que decir hay rapidez también de por ahí lanzallamas bolas sombras sofoc bolas sombras sofoc igual es una interesante mezcla potencial saben siempre y cuando haya un rápido que le ayude así que sigamos bajando avalancha no está mal ojo interesante garrón bría si lo puede aprender y eso sería estaba además eso sería muy bueno además él necesita un movimiento que sea como algo como esto porque siendo que puede ser muy frágil en muchas circunstancias garrón bría necesita para que cargue cargar 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 a la bestia y pum ahora siendo que es así de frágil arriesgarse tener un sofoco en el set de movimientos puede ser complicado tengo que decir pero me gusta que puede aprender puño fuego por ejemplo imagínense garrón bría puño fuego o la sombra sería un súper buen set súper buen set más para alguien como él que tiene la particularidad de que necesita tirar todo el daño posible antes de que se lo vuelen así que me gusta eso entre otros movimientos que ustedes también también hay que poder aprender pero pero sí ojo que también sabón viento asiago y volteó con él como otras opciones pero pero así o puño trueno digo si le quiere poner algo de cobertura aunque sería cool que fuera puño fuego puño fuego o la sombra de garrón bría sería muy interesante como set para tyflushion de hisui samurus de hisui tenemos que es siniestro agua como greninja aquí es parecido pero invertido a lo que tenía sido ahí curioso que todos tienen esa misma situación 3 mil 167 de max sea teniendo 218 de ataque nuevamente un ataque más elevado del de lo bueno digamos está sobresaliente defensa 152 baja aquí ya podemos decir que es baja y esta mina 207 es buena pero nuevamente va a tener que compensar de vuelta y todo el rollo y pues va a quedar nuevamente en abajo del promedio creo que quedaría incluso abajo del promedio de lo que quedaba decidido hay en tanto no creo no queda un paso más abajo de eso definitivamente así que no es que esto sea algo malo que les quede claro porque gente que directamente va a decir no pero si no están que no me importa eso es manera súper tonta pensar directamente se los digo te podemos aprender lo siguiente tajo un brío ok eso es un buen inicio acuallé también por ahí hidropulso anda por ahí acuacolando por ahí pulso un brío anda por ahí hidrobomba también ok ok acuacola foco energía no que llegue impacto golpe roca mega acuerdo psicocorte es lo que nos está salvando ahorita pulso un brío puya no si ok también esta opción tijera x estaba preocupándome porque no veía casi que creo que ningún rápido fuera de esos así que eso nos dejaría con si o si psicocorte o si o si golpe roca o si o si puya no si son las tres opciones de pronto sería cool tener algo bien raro como que tenga psicocorte saben como es como para otro lado completamente pero igual veloz eso es interesante tijera x sería interesante por mera cosa de spam saben lo que puede producir igualmente viento y hielo y que tenga su pulso un brío su saben algo por el estilo su juego juego si no lo tiene no sería sería irse con pulso un brío si o si como siniestro aquí puedo ver los tipos también por si acaso pero creo que sí me parece que sí creo que son los pulso humbrío tajo metrallas es su su insignia tajo humbrío tajo humbrío ok ok bueno en fin es lo que es un set un poco más restringido pero notoriamente más con mayor cobertura curioso los tres tienen cosas muy interesantes aunque sí que está y flujo y me acaba de emocionar bastante lo que acabo de ver la mezcla de posibilidades me gusta particularmente y también decidida de zamburos me preocupa un poco más pero sí a ver lo que les diría es primeramente guarden a sus decidida y tyflushion decidida y no sus roblet syndaquil y osha web buenos por ahora no se gasten las evoluciones de momento porque que tengamos este teaser no es una coincidencia saben ahora no les voy a decir que esto viene ya mañana lo que sea no pero si les voy a decir guárdenselo por si acaso más porque viene todo un rollo de jizui relativamente poco en la copa jizui todo el rollo y podría haber algún evento relativo directamente a jizui que nos vaya a traer de una vez a estos iniciales o reitero los posibles community days o ese todo ese tipo de cosas hay que dejarlos como potenciales y ustedes saben si han jugado a este juego bastantes años se habrán dado cuenta que muchas veces uno dice no eso jamás va a pasar pum en la cara sucedió y ahora qué y ya sé que ya te gastaste la evolución que hiciste ahora así que nada les cuesta esperar es todo lo que voy a decir nada les cuesta esperar nos cuenta con más y en el próximo episodio desde jizui bye bye i got nothing more to lose recover your eyes this one's for you they say you have to live to learn maybe that's why i question i got news 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 i got news